La geografía de Chile y su cantidad de clima hacen de este un país privilegiado en la producción de alimentos sanos y nutritivos. Vamos a hacer nuestro salmón marinado con merken, con cítrico, con frutos del bosque. Algo para que la palta no se ponga negra, vamos a ponerla a cocinar. Un poco de cincibre. Y aquí tenemos mora, frambuesa, arándano y frutillo. Gran amigo merken. Almendras, las frutas, nueces. Entonces tenemos todo el sabor de la fruta, más el picante del merken. Hoy día preparamos un salmón que está increíble, marinado con ralladura de limón, un poco de sal y azúcar, merken y con todo eso acompañado con frutos secos y berries y palta, hicimos un plato único. Gracias a iniciativas como Food from Chile, Source of Life, la imagen de Chile como origen único en la producción de alimentos saludables está creciendo día a día.